Bueno, presidente, ¿cómo califica la actuación del equipo en esta Copa Libertadores en estas cuatro fechas? Bueno, no se han dado los resultados que deseáramos. El equipo igual va a luchar lo que queda de la Copa y va a tomar los próximos dos partidos con la misma seriedad y interés con que lo ha hecho hasta ahora. Total apoyo... Son adversos, pero bueno, así es el fútbol. Total apoyo para el director técnico Arias. Sí, él cuenta con la confianza de la comisión directiva y bueno, esperemos que pueda en las próximas fechas ir recuperando al equipo que le sirvió para lograr los éxitos recientes como salí campeón. Ahora no estamos pensando en refuerzos. Tenemos un vestuario bastante completo de jugadores y los problemas no pasan por refuerzos.